Muchos comerciantes informales están asentados desde hace más de un año en las veredas y en la calzada de la avenida Casuarina, popularmente conocida como la entrada de la 8, donde ansiosos esperan que las ventas mejoren a propósito de las festividades navideñas. Estamos por aquí trabajando, ocupaditos ahorita todo el momento. ¿Qué están las ventas? Ahí, en regulares. ¿Cómo pinta diciembre? Eso esperamos que haya venta en diciembre para poder pasar todo mejor con la familia. Se mandan negocios solamente por ahí medio comer. Los negocios ahorita han bajado con todas las cosas que están pasando. Sin embargo, la presencia de los comerciantes a los costados de la avenida genera malestar para conductores y peatones, puesto que fomenta la congestión vehicular y la inseguridad en la zona por la presencia de muchos delincuentes que están al acecho de sus víctimas para cometer sus pechorías. Son fastidiosos. ¿Qué creen que deberían hacer? Ponerlos más adentro, ponerlos en un orden, en algún sitio. Siempre se salen mucho y ya obstaculizan el tránsito bastante. Varios comerciantes informales también se han asentado en las veredas y en la calzada de varias calles aledañas, donde tienen que sortear la insalubridad causada por las alcantarillas rebosadas que afectan a su salud y a la de los habitantes del sector. Claro, eso tenemos años con ese problema ahí, pues. ¿Ya? ¿Desde cuándo está? Y allá, mira, ya tiene un año y pico ya, mira, mira, ya también. ¿Pero qué? ¿Ustedes han limpiado? ¿Han limpiado o no? No, vienen a limpiar, nunca vienen a limpiar, pues. ¿No han limpiado? No. ¿Han avisado a la empresa? Yo creo que la han avisado, yo siempre que viene alguien por aquí de la autoridad, yo le digo para que destapen eso. Ellos aseguran que no tienen problemas con el municipio de la ciudad por su presencia en las calles y mantienen la esperanza de que sus ventas mejoren durante el mes de diciembre. Leonardo Flores, TC Televisión.